Último día de mercado y están las noticias que arden, está el mercado que arde y están volando las noticias sobre el tema de Mbappé y el Real Madrid. Ojito a esta noticia que viene de un medio muy prestigioso como es L'Equipe. Y es que si estamos conociendo durante el día de ayer que el Madrid llegó a una tercera oferta verbal de 200 millones de euros que el PSG ni siquiera contestó desde L'Equipe. Dicen que eso es falso, que no ha habido oferta a cientos millones y que desde el PSG lo que piensan es que el Madrid intenta aparentar. Está intentando aparentar que lo intentan, que está intentando finchar en Mbappé para que el chico pues vea que van en serio y así se comprometa a estar con nosotros en enero. Sinceramente creo que el Madrid no está intentando aparentar. Aparentar sería ofrecer por ejemplo 120 e ir subiendo hasta los 160 o algo así, pero es que de una tajada, de una tacada mejor dicho, ofrecimos 160 millones. Una oferta a nivel de mercado top y todavía le subimos a 180 cuando nos dijeron que por menos de lo que le costó no iba a salir. Y ahora encima después de no contestar les damos verbalmente una de 200 millones, que era lo que pedían, era el tope que iba a llegar al Madrid y era lo que más o menos esperaba que el PSG lo pusiera fácil por esos 200 millones y ni siquiera contestan y es que dicen que no, que es que queremos aparentar. Pues no señores del equipo, no señores del PSG, el Madrid lo ha intentado por activa y por pasiva y si ustedes no quieren aceptar, ustedes verán, ficharemos, reforzaremos al equipo con esos 200 millones, en enero estoy seguro de que Mbappé nos esperará y también iremos a tardar de forma ya definitiva a Erling Haaland. ¿Queréis ahorrarnos 200 millones? Pues muchas gracias, reforzaremos el equipo, haremos un equipo todavía más temible de cara a 2022, mientras ustedes se van a quedar sin Mbappé y sin 200 millones. La operación creo que no le va a salir tan a cuenta al PSG. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.